El miércoles será el día del regreso de nuestros campeones porque estarán de nuevo en Colombia los medallistas paralímpicos que estuvieron en Río de Janeiro y la delegación colombiana que ganó el campeonato mundial de patinaje en China. Más información en nuestro panorama deportivo. El Día Mundial de la Esgrima se celebró en Cali en el Boulevard del Río que reunió 80 practicantes de Palmira, Centro de Iniciación Deportiva de la Ciudad y la Selección Valle. La celebración deportiva fue organizada por el Club Portos y disfrutada por los transeúntes. En Jumbo se realizó jornada dominical deportiva. En el Parque Bolívar compitieron equipos de diferentes barrios en el voleibol al parque organizado por el Inderti. La jornada también incluyó a Jerez en el Parque Belalcázar y Balomano en el Coliseo Carlos Bejarano. La Selección Valle de Fútbol de Salón se quedó con el título del Campeonato Nacional Categoría Sub-20 al derrotar a Quindío tres goles a dos en la cancha del Coliseo Ramón Elías López. 14 selecciones departamentales compitieron en el campeonato que tuvo como seda el municipio de Palmira. La Selección Valle de Fútbol de Salón se quedó con el título del Campeonato Nacional Categoría Sub-20 al de Salón se quedó con el título del Campeonato Nacional Categoría Sub-20 al de Salón.